Una palabra, Presidente. No puede ser que ponga en la duda tu honorabilidad, Presidente. Tú cuentas los votos bien y no puede ser que una esquizofénica mujer ponga en duda lo que tú haces. Estoy en contra de eso. Una moción, Presidente. Una moción. Presidente, una moción. Adelante, Diputada Mónica Rodríguez de la Vecina. Primero, Presidente, decirle que en ningún momento le ofendía a usted, sino que le pedí que se contaran los votos de manera adecuada y que por favor usted verificara que los votos están contados. Y además, está grabado. Entonces, es muy fácil saber si fueron ocho o no fueron diez votos. Es muy fácil saber. Y en segunda, Presidente, le solicito que de manera respetuosa le pida al diputado, que mantenga el uso de la palabra, que se conduzca con respeto. Yo nunca le he faltado el respeto al diputado y que por lo menos en este recinto se conduzca con respeto. Y que no le hable a una mujer, como me habló a mí, diciéndome esquizofrénica. Que respete al diputado y que no ejerza violencia política de género sobre las mujeres. Y si en su casa le permiten esas formas de respeto hacia una mujer, yo no se las permito, diputado. Es cuanto, Presidente. Presidente.